No. Porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen es volumen de soluto partido volumen de disolución por 100 y te lo piden cuando te dan dos líquidos. Mezclo 30 mililitros de ron con 250 mililitros de cola. ¿Cuál es el porcentaje en volumen? Supao, supao, pssst. Sería volumen de soluto. ¿Cuál es el soluto? El ron. 30 partidos. Partido. ¿Cuál es el volumen de la disolución? Bien. Lo voy a poner 250 más 30. El disolvente más el soluto por 100. Y esto da... 10,71. 10,71% en volumen. Eso quiere decir que si yo cojo un vaso de esos y lo divido en 10 partes 5, 6, 7, 8 y 9. El 10% un poquito más es ron. Y el resto es cola. ¿Vale? Fácil, ¿no? Esto es muy fácil. Y ahora viene otro más fácil todavía. Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no?